Si los vientos te obedecen Si la mar ante ti calla Porque hay hombres que dicen Que tú no vives Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores Le dijeran a los hombres Por cual manos todas ellas Fueron creadas De seguro entendería Que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puede haber No ves el agua fluir Con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca O la sombra del árbol del cual te regala descanso Pues entonces por qué te preguntas Si hay un creador Si puedes Ven a contar Las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo Si no puedes acepta que Dios es real no es un muerto Es que es tan grande Es que es tan grande No se puede negar Yo sé que es tan grande Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Ya al oír el clamido del mar Ya al oír el clamido del mar Que me dice cantando Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el clamido del mar Que me dice cantando Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Que lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Que lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando